En la mañana de ayer, tipo 11, recibimos una alerta de parte de un padre, un chico de raíz infantil, de que veía humo por la zona, nos contactamos con los bomberos para tratar de que se acerquen al lugar y bueno, con el correr del tiempo nos empiezan a llegar las imágenes, los videos, de que bueno, el fuego fue originado a la altura donde tenemos el sistema de riego, donde se da inicio al sistema de riego, al sistema de iluminación que tenemos en la cancha y tal como lo decís vos, es un club social netamente que se mantiene con el aporte mínimo que hacen los socios, digamos, no recibimos ningún tipo de ayuda de ninguna parte del Estado, digamos. En el video se ve que los bomberos apilaron gomas donde está el tablero de luz y donde se inicia el sistema de riego, las otras veces que sufrimos estos ataques pudimos mitigar un poco el fuego gracias al riego, digamos, prendiendo la bomba, que se prendan los aspersores y para que no avancen las llamas. Esta vez se hizo imposible porque al quemarse el sistema de cableado no se pudo prender nada del sistema de riego para ayudar a apagar el fuego, digamos, solamente con la ayuda de los bomberos y el casero que trabaja en el club pudimos contenerlo un poco, digamos, pero ahí en el video se ve que se quemaron las dos canchas o gran parte de las dos, digamos.